¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que voy a poder investigar toda esta zona de forma bastante más tranquila. Con lo cual puedo ir hacia la zona del puente esa que se abrió sin enemigos de por medio. Puedo ir abajo de las escaleras donde estaba el bridge ese que nos tira objetos de mejora de arma. Que espero que sea el bloque de piedra de sangre que me falta para subir la arma más nueve. Más otro bridge que vi por ahí, Tochungo. Y toda su puta madre. Ahora bien, eso es donde cojones estaba todo. Tengo que encontrar el... Primero la salida de aquí hacia la parte que subía. De hecho, aquí está el puente. Y ahí hay un farol, el cual voy a tocar de puto canteo. Al menos para tener el checkpoint o algo. Pero lo que yo quiero es ir a por el bridge. De hecho, hay más cosas para continuar por aquí. Tengo que ir a por el bridge, ¿eh, gente? Creo que lo que voy a hacer va a ser volver al sueño del cazador. De transportarme a la hoguera anterior. Desde ahí se irá por el bridge 100%. Cojo el bridge y... Que le den por culo continuamos por esta zona más adelante. Porque, de hecho, otra cosa no tengo que hacer. Aún así, me gustaría investigar en la gran catedral el por qué se rompió el farol de allí. Hay varios faroles que se han roto, como el de la cárcel hipogea y demás. Y el de la gran catedral no he probado ninguno más. Pero me gustaría investigar todo eso. Ahora bien, también acabamos de derrotar a un boss. Nos ha tirado bastantes ecos de puto sangre. Y no tengo ninguno para petar. Así que vamos a subir, yo creo que, para un par de niveles, ¿verdad? Pero vamos a subir todo en fuerza. Porque como tengo prohibido subirme la vitalidad. Cuanto más de daño haga, pues puto, mejor. 333. 50 de fuerza. Y me sobran 8400 que no me da para un papel rayo por 1200. Pero casi, quizá igual para comprar 10 builders de sangre estaría bien. Por si acaso, igual me encuentro otro boss cerca o algo. Estaría tan guapo. Porque normalmente... Ojo no. Normalmente suelo hacer un boss por stream. O al menos una zona entera más un primer trail. Hasta encontrar el boss más luego un primer trail del boss. Donde normalmente muero y demás. Este boss, mi colas, lo debía haber matado a la primera. Pero bueno, de lo que sea. Al final me he costado hora y media por hacer las gilipollas. Vale. Entonces vamos a coger los bridges que me he dejado. Galería del Mercocentro sería la última... La última hora iba a hacer. Así que vamos a la base. Vamos a pillar el ascensor que yo lo dejé abajo. Y aunque no lo hubiera dejado abajo. Descubrí que había una puta palanca que no había visto hasta el último momento. Así que pillamos el atajo. Pillamos los cosos. No sé si habrá algo más por ahí abajo. Supongo que sí. Porque no sé. Y luego si veo que está muy lejos iré al farol. Me transporta a la de medio. Y si no, pues que lo follan. No sé por qué he hecho esto. Vale. Voy a tener que... Activar... En mi defensa diré que es puto negro. O sea... El verde de aquí solo se ve si vas desde ese camino o no desde este. O sea... Yo desde aquí... Pues... Es bastante puto obvio. Ahora que sé que está ahí. Pero... Es en plan... A ver, a ver... Oh, no está el ascensor. No está el ascensor. A ver, ahora que... Ahora es que no puedo no verlo. Pero yo que sé. No lo había visto la otra vez. Que le den por culo. Vamos para arriba. Y a ver si... Ya puede ser un bloque de piedra de sangre. Porque es el único que me falta para subir el arma de nivel. Igualmente por si acaso la palmo algo. Aunque ese... Ya no me sirve de nada. Pero lo dejo abajo. Vale, ahora bien. No debería haber enemigos aquí. Así que... Tampoco hay puente. Hoy no tengo un buen día. Vale, desde el medio hacia atrás. Supongo. O que le fue a llenar... Nada, necesito el bloque de piedra de sangre. Supongo. ¿Eh? ¿La muñeca? Se habrá ido ahí arriba. Vale. Bienvenidos a un nuevo puto vídeo. Tío. Bueno. Ah, tenéis que ver el anterior para... Para... No, no. Os podéis ahorrar el anterior ciertamente. Pero bueno. Vale. Me renta ir hacia atrás. Para saciar mi curiosidad imaginada. Y para el bloque de piedra de sangre. Que probablemente me vayan a dar muchos más. De aquí en adelante. Pero ese es seguro que me lo van a dar. O no es tan seguro. Porque me puede dar cualquier otra cosa. Pero... Si me da materiales de mejora de arma. De esta zona. Lo más probable es que me diera un... Puto bloque de piedra de sangre. Vale. El puente estaba aquí. No... Supongo que ahí abajo. Donde lo iba a coger antes. Ahora bien. ¿Por dónde se salía de aquí? ¿Se iba a la otra zona? ¿Dónde las escaleras? No tengo ni puta idea. Así que... Dime que es aquí. Vale. Pues será por aquí. Estaban más putos. Ah. Que os follen. Vale. No. Venga. Te voy a matar por si acaso. Me mata 10 euros. Imaginarios. Tu puta madre. Payaso. Hijo de... Bueno. He recuperado toda la vida casi. Sí. Vale. Esto no voy a tardar tanto como... Me van a matar. Me van a matar. Muérete. Ah. Justo a tiempo. Bloque de piedra de sangre. Obviamente. Soy buenísimo o no. Además. Me hacía falta uno y me dan tres como... Supongo que para el siguiente nivel no necesito bloques de piedra de sangre. Pero si necesito bloques de piedra de sangre. Pues ya tengo más bloques de piedra de sangre. Ah. Esto ya puede ser bueno. Y que no sea un arma porque no me las puedo equipar por la otra restricción que tengo en el sedante. No sé ni para qué sirve. Ah. Creo que me calmaba el frenesí. Entonces sí que es bueno. Pero tengo un montón y todo el mundo sabe que no lo voy a usar. Así que... What the fuck... Ok. Es muy probable que me mate. Y yo solo quiero investigar. Solo hay un brillo. Luna. Vale. Runas que no sé usar. Creo que van con arcano y no tengo arcano. Por algún motivo solo me dejo equiparme una y no me deja desequipármela. Y no puedo hacer absolutamente nada más. Si alguien sabe qué cojones me pasa a mí con las runas, pues que me lo comente por comentarios o yo que sé. Porque no tengo ni puta idea de... O sea, vamos a hacer un coso. Creo que me están persiguiendo, pero bueno. Runas. Usar no se puede. Usar no se puede. Usar no se puede. Tengo equipada una y hay cuatro huecos a la derecha, supongo. Porque el arcano si no, no sé para qué sirve que van con arcano. Pero no puedo usar ninguna. Vamos a ver esta. Consigo más de corta sangre. Bueno, yo que sé. Tengo 20.000 runas. Me equipe una al principio del juego. No me la he podido desequipar nunca. Supongo que es una por arma y se equipa para siempre. No tendría mucho sentido. O sí. En cualquier caso, como solo me puedo equipar este arma porque me he puesto una limitación para solo equiparme este arma, estaría jodido ya. Ahora bien, ¿por dónde cojones tenía que continuar? Porque... Vale, sí. Estoy hirvayas. Por aquí, pero hacia... Arriba. Pero ya estoy arriba. Ah, por aquí la línea recta está así, joder. Hasta el puto puente. Que debería estar aquí. Eso es. Vale, sí. Y a partir de ahora avanzamos. Debería ir al sueño del cazador a subirme el arma más mierda con el bloque de piedra de sangre, pero... Vamos a investigar toda la... No suena bien eso y hay un bridge ahí. Ah, toda la puta zona nueva. Ah, vale. Suena a cuervo, creo. A cuervo perro. Sí, era un cuervo perro. Puta madre. A ver, cuervo perro. Ah, y un perro cuervo. También hay un perro cuervo. Vale, el... El perro cuervo ya está. Ahora me falta el cuervo perro. Alguien se aburría mucho. Alguien se aburría... Mucho, he dicho. Ya puede ser bueno. Vale. Si tuviera que subir otro nivel... Con bloques de piedra de sangre es bueno. Si no, vaya puta mierda. Me dará echoes cuando lo... Vale, es... Bebé llorando. Ascensor... Y dos caminos. Y sombras de Yharnam, que esto era un boss. Espero que no sean iguales que las sombras de Yharnam. Ah... Ah, sabía yo. Oh. Sabía yo. También. Vale, la cagamos. La cagamos. Dime que lleva hasta abajo él. Dime que lleva... Bien. Sí, esto es buenísimo. Eh... ¿Qué hacen mis ecos de sangre ahí? ¿Yo moría ahí? ¿Qué cojones? Moría, eh. No recuerdo haber muerto. Yo moría ahí. Bueno, son... O sea, es gracias a ver. ¿Yo moría aquí? No me acuerdo. Ok. Bueno, pues tenemos el segundo atajo. Y esto va con una palanca que está justo ahí. O sea que... Podría... Desde el farol de abajo... Subir, subir, subir. Cojonudo. Puta madre. No me acuerdo de... Ha pasado un stream entero. Necesito... Puto Red Bull en vena. Me cagó en Dios. Se supone que debería estar más sano desde que lo dejé. Y no hago más que... Estar no sano. F. Ah... Vale. Entonces... Boss, que ahora es un enemigo normal. Mientras no saque serpientes del... Puto cuello, me vale. De uno en uno va a ser que no, ¿no? Sí, sí, sí. Estas son sombras de Jernam. Esto era un puto oso. Y eso ha sido todo, gente. Hasta luego. No, este no es. Ahí sí. Ah... Sí. Vale. ¿Qué os parece si se me ha apagado el mando? No sé qué cojones le pasa. Ahora, pues... No quería hacer eso. Ah... Se supone que está apagado, pero vale. Ah... Ok. Bueno, supongo que el ataque también me vale. Pero el ataque es cojonudo, el de abajo. ¿Cuántos ecos de sangre tenía? Creo que era... Creo que me arrenda a matarles. Ah, no tienen tanta vida. Sí, interesante. No sé. F. Buah. Vale, entonces, les pillo por la espalda. Voy andando a un visceral. Mato a uno. Ah... Ah, no, espera. Ya no tengo por qué matarlos porque... Ah, lo que iba era recuperar ecos de sangre. Pero ya los he perdido. Ja, ja. XD. Ah... No, pues que le follan. Vamos a pasar corriendo porque... Yo a estos ya los maté. Cuando eran mucho más difíciles, eran tres y eran un puto boss. Así que no tengo nada que demostrar, ¿no? No tengo nada que demostrar. Sí. Así me siento mejor. Sí, mucho mejor. Claro que sí. Ok. Me siento bien. Vamos. Sí, 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 sí. Estos también son tres. El mago estaba arriba. Me gustaría investigar... Ah, ok. Cadijón sin salida. Qué bien. Qué divertido. Bloqueé piedra de sangre que espero que me sirva para subir otro nivel porque si no, F. Vale, sí. Ya ni me persiguen. Soy buenísimo. Un culo de cerdo. Estoy que me tiro. Es que tiene que haber bridge inspirado por arriba también. Vale, vamos a sodomizar a un cerdo. Quería enseñaros cómo se le hace un brutal analfistina a... Mucho mejor. Tienes el colon perfectamente. No como yo. Voy a ir... Voy a ir de sangre. De mi culo. Chiste privado. Ah... Sí, bueno. Ah... Me hago gracia a mí mismo. Soy... Os he dicho que este cerdo con muchos ojos me mata de one shot. Si no os lo había dicho, os lo acabo de enseñar. Tiene que salir buen jamón de ahí. Me cago en su puta madre. Vale. Bueno... Hemos pillado los bridges. Vale, teníamos zona con pantón a la izquierda. Que seguro que tiene algún bridge super importante. Que no me puedo equipar por alguna mierda. Seguro que alguna runa... Algún arma o toda su puta madre. Tenemos por la derecha triple cerdo. Que espero que no vuelvan a reaparecer porque ya solo me hice uno. Ah... Pero bueno... Brutal analfistear. Cerdos gigantes con muchos ojos. Pues... Siempre está bien. Así como pasa el tiempo y tal. Me dijo puta este... Les saludan... Solo... Solo las... Putas sombras de Yhara. Ah, mira. Pues sí que reaparece. Pues nada. Vamos a... ¿Es hembra o es que no tiene...? ¿Por qué no me deja...? Ups. Ups. Mírame esta, payaso. Ah... Esta vez no le gustó antes. A los vías de sangre. Debería investigar la otra puta zona. Pero es que aquí... Brillis también. Que no me venga el de atrás. Que no me venga el de... Le puedo ver en el interior. Sí, tiene... What? Eh... ¿Se le puede ver la lengua desde...? Ah... Vale. Necesito la bridge desde el fondo. Tengo que pasar corriendo. Pero si paso corriendo probablemente Giri me haga el ataque de... Cabezazo así mientras paso alrededor del suyo. Me he mareado cuando he hecho eso. Ah... Por eso estaba intentando esquivarles en cara. Pero es que me dejo uno de detrás y uno alante. Ah... Ne, voy a pasar todo rápido corriendo y que le follen. Vale. Ahora los señores sombras de Yhara me ponen aquí un puto boss. Está el de la vela que es el que tira fuego. El de los hechizos de fuego que es el que está aquí arriba. Y el de la katana. Me la ponen separado pero me la ponen a los tres. Como ese boss que te costó tanto que de hecho yo lo maté... Se supone que es uno de los boss más difíciles de juego. Yo lo maté como si nada. Y me cuesta el otro puto gilipollas. Pues lo maté como si nada a la tercera creo que es el juego. A la segunda. Se lo ponen aquí como si no fuera nada. Que bueno, para mí no fue nada. Pero supongo que para la gente normal sí que fue algo. Me gusta hacer esto. No sé. Me da la sangre. Vale, entonces yo quiero los brillos. Así que... Ese cerdo tiene mi cosa. Enjoy árbol. ¿Enjoy árbol? No, no enjoy árbol. Digo, se va a quedar ahí... Se va a comer el puto árbol. Y luego coge el pillo de árbol. Vale, pues bueno, avanzamos. Soy inmortal. Estoy jugando con eso, ¿vale? Da mi estrategia. Soy inmortal así que puedo coger los objetos. Y morir porque me da igual. O sea, no me duele. Lo que sí me duelen son las putas pantallas de carga. ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. Hemos hecho mucho. Bueno, vamos a subir el arma a más 10. Bueno, a más algo. No, creo que a más 9. Ah, sí que está puta madre. Supongo que para más 10 nos pedirán algún objeto súper exclusivo de la hostia. En plan... Losa de titanita pero del Bloodborne. O sea, losa de... Sangre. ¿De sangre? De sangre especial. Yo que sé. Entonces... Me queda un bridge que no me va a rentar cogerlo. Porque el otro era... Vale que me daba un montón de... Echos, pero... Así que era matando. Estoy muerto. Bueno, pues mira. Si estoy muerto... Sangre fría. Cojonudo. Otro boss. Seguro que era por el otro lado, pero... No sé, hay que investigarlo todo. 10.000... 11.700... 11.700 ecos de gratis. Que acabo de perder, claro. Vale, vamos a... Se me olvida lo del pantano ese chungo. Ahora voy a volver a este sitio. A recuperar los 20k ecos. Creo que eso es casi un nivel. Y habría algún otro bridge por ahí. Pero bueno, estamos jugando con... Que somos inmortales y podemos investigar todo esto fácil y sí, y sí. Me van a matar de camino. De puto cantidad, además. O sea, que no es que nos pongan al boss... Una vez. Sino que nos ponen al boss muchas veces. Si llegué a investigar, sí que llegué a investigar por abajo. Así a lo tonto estoy farmeando bien en sangre. Era parte de mi planta. A ver si la he llevado un veces. Más dos, más dos, más dos. Más dos. ¿No me lo? Ahí está, era. 20 de 20. Ese era mi plan. Y ahora... Podemos continuar jugando normal. Lo bueno es que los cerdos con la carga se cargan a los... De hecho, la llamarada le da... Mierda, ahora he ido por el otro lado. Puede ser feal más. Las tenía abajo. O eco, eso no. Hostia, esa es la reina. ¿Qué hace aquí la reina? No, esta es Yharnam. Yharnam abortito. Y está un poco muerta. Bueno, estando muerta no es mal que abortes. Ah, no, pues está... Bueno, no parece que esté muy saludable la hija puta. Ascensor. Y cosa para investigar. La pego, ¿no? O sea... La pego. No por nada, o sea... Es que no me deja hablar con ella. La pego. Vale. Voy a coger el ascensor porque sé que me voy a desbloquear un atajo. Y que si no voy al ascensor, luego me voy a morir sin desbloquear el atajo. Y voy a perder los ojos para siempre. Pero como sea la cosa principal, estoy jugando. Vale, este es el ascensor que iba... Espera, esto me sonaba. Es el ascensor que iba al otro ascensor, ¿no? No, esto lleva a una puta arena de boss. Y ahí hay un carrito de bebé y ese es el bebé llorando. Hemos llegado al boss. Voy a ir a por los ecos, ¿eh? O sea, no me jodas. Voy a ir a por los ecos y porque estoy seguro de que en algún sitio activamos el otro ascensor que es el atajo. Y si activamos el atajo antes de ir al boss, pues me ahorro todo el puto camino. Vale, ahora bien, tenemos camino nuevo por aquí por la izquierda. Voy a investigarlo antes de recuperar los ecos en la zona donde... No sé qué estaba diciendo. Donde estaba la vial de sangre de Josefka. Tenía que hacer... Llego desde el principio sin hacerlo de Josefka. Tenía que hacerlo de Josefka. El ascensor del atajo. Esto debería ser el atajo que me lleve a poder repetir el boss rápidamente. Gracias a que no he hecho el boss directamente. He desbloqueado el atajo que me lleva al otro atajo. Exactamente. Así que ahora sí que sí. Esto se puede activar desde abajo. O sea, que las no ansias por derrotar al boss hacen que ahora, como seguramente vaya a morir, haya acelerado bastante porque voy a poder hacer los tries rápidamente del puto boss. Voy a tener que esperar a tres ascensores porque eso se hace desde el farol de base. Pero bueno, tenemos un brillo por la izquierda. Aquí era hacia la derecha para pillar el coso. Los cedos están reseteados y los cuatro putos bosses no llevan tonitrus. Hijo de tu puta madre exagerado. Ya puede ser bueno. Vial de sangre, de puta sangre de mierda. Por ese modo. Vale, hemos perdido los 21k de ecos del otro lado por pillar dos viales de sangre y ahora vamos a perder 19k de este lado. Lo que hubieran sido 40k que eran nivel y pico. Bueno, aún así tengo que investigar la otra zona por si había algo más. Y el mejor camino es... Ir desde base, subir todos los ascensores y luego ir hacia atrás. Nada, voy a ir desde aquí, ¿no? Nada, es muy... Voy a ir desde la base. Para ello tenemos que volver al puto sueño del cazador y comernos dos pantallas de carga. Claro que sí. Pero eso es una arena de boss de canteo y creo que... Ah, por la situación... Yo me siento el nombre de... Os recuerdo más o menos el nombre de todos los bosses. Creo que va a ser la nodriza de Mergo. Ah... Que era... Que tenía como muchas... Estaba dormida así que no la voy a mostrar. Ah, tenía como muchas cuchillas o algo. Y creo que se hacía invisible o algo así. Hola. 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 Ah, vale. Esta... Desde la base, cogemos tres ascensores, subimos hasta arriba. Voy desde la parte de atrás sin agregar a los putos... A las putas sombras de Yarnam. Porque ya he cogido los putos viales de sangre que me han costado 21.000 putos secos de sangre. Investigo la otra zona en la que no habrá absolutamente nada. Nada, hago una sombra de Yarnam. Vuelvo y me pego contra el boss. Ah, yo creo que va a ser la nodriza de Mergo esta. Ah... Si recuerdo bien... O sea, no sé si está aquí o no está aquí. Pero... Vale, no. Era coger desde aquí. Así que hice bien en bajar el ascensor antes. Ah... Pero... Ah... La arena del boss y el bebé y eso me suena... O sea, el carro del bebé... Me suena un montón que tiene que ser aquí. Ahora, palanca. Tarda más que su puta madre, pero es más rápido que... Que ir desde el... El farol de... Del otro lado. O eso creo, porque sí que tarda. Es su puta madre. Este lo voy a dejar abajo ahora en cuanto... De hecho, ni siquiera... What? Ahora. Le voy a dejar abajo porque con lo que tarda nada me cagan todas su puta madre. What? Está bien... No. Está la... Yo, por hacer gilipollas. Está la puta reja abierta. Hostia, es media puta hora de camino. Todavía no he terminado de subir. Todavía no he terminado de subir. Todavía no he terminado ahora. Y ahora hasta que baje. Me da tiempo, yo que sé, a hacerme la cena... A ir a echar un trago. De hecho, debería ir a... Todavía le quedate. Su puta madre. Nota mental no hace el gilipollas en el ascensor. Está la puta puerta que no se cierra. Ahora. Y la puerta... Hace como que se va a cerrar y no se cierra. Me cago en Dios. Ahora, como haya alguna troleada de que alguien me ataca y me tira o algo así, estaría todo guapo. Me cagarían toda su puta madre que estaría todo guapo. ¿Qué cojones? ¿Zona secundaria? Con mother brains. ¿Y se puede ir desde...? Espera, 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 espera. Yo nunca tomé este camino. No, yo desde aquí vine, entonces. ¿Cómo cojones voy ahí? Lo descubriremos otro puto día. Yo quiero ir a esa puta mierda. Vale, tenía que coger el ascensor de aquí. Para ir arriba del todo. Voy a investigar la otra zona y... Y como lo que interesa aquí es matar putos bosses... Vamos a ir ya directamente al boss que llevo media hora. Seguro que el boss me cuesta más que su puta madre. Y los 20 billones que tengo son los que hay. Si gasto alguno, no tengo más en el almacén. De hecho, lo podrían dar por culo a investigar que no va a haber nada. Y podría ir al boss directamente. Pero... Soy bastante curioso, así que le dan por culo. Vale, vamos al boss. Espera. Sí, vamos al boss. Como decía, vamos a pelear contra el boss porque si no vamos a perder el tiempo. Entonces, pues eso. Bueno, lo que creo que va a ser el boss porque esto es una arena de boss de puto canteo, ¿sabes? Pero vamos, sí, esto es lo de la nodriza de Merlo. Uh, no hay luna. Ah, hostia, que no hay luna. Poca luna hay. Y poco cadáver. Ah, esto según el lore... Creo que no lo puedo decir, ¿o sí? Vale. Creía que tenía que interactuar con el bebé, pero... Sí que era... Hostia. Y esto es la nodriza de Merlo. No lo he recordado tan así, pero bueno. Yo recuerdo que tenía como un montón de cuchillas o... Bueno, y no tiene cara eso, así que... Ah, sí. Eso es lo que yo me acordaba. Tiene como seis pares. Tres pares, más bien. Ah... Ahora bien, lo que no sé es si hay alguna estrategia para derrotar lo que ataques hacen y... Va a ser una puta bailarina del Valle Boreal. Boss de Dasus 3. Aunque Dasus 3 fue después de esto. Ah... Primer trade de análisis, como siempre. Si es solo eso, parece como asequible, ¿no? Qué puta madre. Vamos a... Ganar rango porque... Parece que esto va a ir de timing. ¿Está sonando una cajita de música, pues? Necesito mirar el carrito de bebé. Pero ya no hay carrito de bebé. Creo que lo aplastó. Debe tener una segunda fusela que se ponga todo loca. Porque lo que es ahora... Ahí está el carrito de bebé. Vale, bueno, el boss. O sea, da puto miedo porque da puto miedo. Pero... Algo más hará. Algo más hará. Uh... Uh... Oh, vale. Hostias. Ok. Bueno, no me gusta mucho esto. Esto va por tiempo. Esto va por tiempo. Me da la cosa perra. Garle. Es... ¿Es bug? Ah... No, ha hecho como un hechizo de... Ha invocado como una... Vaya, hostia. Como una especie de bola oscura. Y de repente se ha puesto todo oscuro. Yo diría que es mecánica del boss. Porque ha hecho un hechizo y automáticamente se ha puesto... Es por tiempo. Ah... No debería curarme en un trade de análisis. Pero... Más que nada porque no tengo violencia de sangre para luego... No debería curarme en un trade de álifero. No debería curarme en un trade de álifero. Así que si... ...Este es el traje... ... No debería curarme en unantal. Vale, oscuridad ahora En una salta y en otra estira las cuchillas Y no puedo marcarlo si está demasiado lejos Y no puedo marcarlo 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 Ok Bueno Y no puedo marcarlo Y no puedo marcarlo No ha sido mal Así que es una putada Ah, y que yo no tengo vida Me muero de prácticamente... No dejé las censuras bajo F Ah, pero para ser un primer try Casi lo mato, joder, ha estado bien Si hubiera aguantado esa fase de oscuridad Lo mataba la siguiente De sobra además Es como... Es de ese tipo de boss De hecho la bailarina del Valle Boreal Que es relativamente similar Aunque tiene unos timing menos obvios Ah, de hecho es el boss que más me costó de dar subs 3 Este, como es de timing marcados y demás Es mi tipo de boss O sea, no... Si hay alguien a quien le cueste especialmente este boss Que crea que es el más difícil del juego Algo que... Hostia, esa habitación secreta Ah, que me lo diga Que me lo diga Porque me gustaría saberlo Ahora bien Que yo me estoy flipando Seguro que me mata ahora de la hostia Lo hice apuesta Ah, yo no idea Ah, pues yo que sé Pero... O sea, para ser el primer try Eh... Siempre digo que he visto ya Los bosses en vídeos y demás Pero no me acuerdo de la puta mecánica De hecho no me acuerdo ni casi del diseño del boss Ah, mucho menos de la mecánica Me ha sorprendido un montón Cuando han salido las dos Ah... Pero parece muy fácil Pero muy fácil Es que se nota claramente Cuando... Cuando son los openings para pegarse Mierda, voy a tener que bajar los dos Ah... Hay una puta habitación secreta Y estoy seguro de que me puedo tirar ahí Lo único que la cámara La cámara para hacerlo F Quedan 14 viales de sangre Yo creo que me hago el boss Creo que me hago el boss Y... Tengo que hacerlo What? Ah, coño Ah, tengo que hacerlo relativamente rápido Para que cuadre con los tiempos que quiero De vídeo y tal Así que... De hecho yo creo que en el siguiente try me lo cargo No parecía nada complicado Bueno, es la segunda fase con... O sea, de la escuridad con 12 Además cuesta, cuesta esquivar Muy buenas, Legacy ¿Qué pasa, loco? Igualmente yo creo que me lo... Me lo puto cargo Igual es un combate larguísimo Porque le... O sea, tiene muchos openings Pero es solo de un golpe Si... Más de un golpe sería... Sería palmarla directamente Y cualquier error que cometa Como siempre No tengo vida Así que... La palmo directo Pero bueno Aquí... Muy probablemente la palmo otra vez Porque... Necesito... Investigar la sala de esa secreta O sea, la he visto muy de canteo No la había visto las primeras veces Pero la he visto de canteo ¿Será el Valhelsing con tinta rojo? What? ¿Mi pesaje? Pues igual si se da un aire Ah... Hora Ahí estamos Habitación puto secreta Que era un puto canteo Pero yo no lo había visto hasta ahora ¿Aquí me espera la muerte? ¿O qué coño me espera por aquí? La zona a la que quería ir antes Con la Mother Brain esa Y un cofre Vale, pues... Antes de continuar con el boss Tenemos zona nueva Órgano afectado Ah... Lo leí hace tiempo Pero ni puta idea Ahora bien Las Mother Brains me meten... Frenesí Y me puto matan Yo tenía sedantes Me hice una líquida De calmar los nervios Eso debería combatir el frenesí Y no tengo muchos viales Así que debería... Espera, estos... Ah, vale Ah, debería volver al boss Con... Con los mismos viales Con los que me fui Ahora esto está claramente Para taparnos Porque si nos mira Nos mata En plan Te sube el frenesí mirándote Y cuando te sube el frenesí Te mueres Bueno, te quita mucha vida Que en mi caso Como no tengo vida Es casi muerte directa Aparte te pueden sorber El puto cerebro Si te enganchan Así que los videos Voy a gastar viales ¿Te va a hacer odiar? ¿Te va a hacer odiar? ¿Te va a hacer odiar? ¿What? Espera, ahora... Ahora me lo... ¡Muere! Si te agarra Te sorbe el puto cerebro No me ha agarrado Pero me va a matar el frenesí Ah, te va a hacer odiar... Eh, no he visto que no suba Así que no tengo ni puta idea Sé que es un anónimo y tal Pero no lo he visto todavía Ok, entonces... Igual pasar corriendo Puede ser buena idea Pero me sube el frenesí muy rápido Ah, creo que al final de este camino Había una cosa Voy a hacer la nodriza de Mergo primero Voy a hacer la... O sea, voy a ir al boss Pero ese camino Me lo dejo pendiente Para otro momento Me lo dejo pendiente Para otro momento Ah, no te viste con un sur Está baneado Ah, que el único que banea Soy yo, cabrón Pero sí, lo tengo pendiente, tío De hecho, estoy esperando Tienen que sacar segunda temporada De Hitoriboshi, tío Que me la vi Y me quedé con ganas de mal O sea, no puede ser Que no vayan a sacar segunda temporada De hecho, creo que me dijo Kundal Que se había quedado un hold O algo por lo del COVID Que la iban a sacar Pero que... Que se había quedado pendiente Y tengo un montón de anime pendiente Por ver, aparte A ver, ahora tarda mil putos años esto Pero aún así He descubierto ya cómo ir a la zona esa Había visto la zona esa Secreta Desde lejos Y digo, ¿cómo coño se va ello? Ahora sé que es por el camino secreto Del ascensor Así que, de puta madre Ah, ¿cuántos que te follen Tengo que poner para que lo mires? Eh, vengo sin dormir Porque ando viendo Space and Wolf Ah, Space and Wolf De hecho, lo emitían En un canal de aquí De España hace mucho tiempo Ah, y creo que vi algún capítulo Pero ni me acuerdo, tío O sea, es uno de esos animes Que sé que no he visto entero Pero sé que he visto algún capítulo suelto Y... ¿Cuántos que te follen Hay que pagar? Ah, ninguno Porque la tengo muy, muy, muy pendiente De hecho Ah, ahora mismo estoy reviendo Code Geass Que voy por la segunda temporada Creo que por el 9 Ah, sí que encuentro Acá, me la reveo de canteo No baje el ascensor, F De hecho, no he bajado tampoco este Así que voy a procesar En lo que baja este Que... Reenvío este Porque si no Si me mata la noduliza de marco otra vez Voy a tardar de canteo De la hostia Ah... El primer try ha sido buenísimo Debí haberlo matado en el primer try Para recuperar mi honor Después de la mierda de combates Que hice contra El... F Estaba hablando de recuperar el honor Ah... De combates contra el... Micolás huésped De tu puta madre Ah... Pero parece que no No va a haber ninguna recuperación De honor fuerte A su puta madre Vale, para que no se me olvide Porque tengo memoria pez De puta mierda Voy a poner aquí Konosuba Konosuba Así que ahora en cuanto acabe el coso Sabré que tengo que... Que tengo cosas pendientes por hacer Vale, baje el ascensor No, F Vamos a darle el segundo try al boss El primero fue bastante bueno Es un boss de... Muy de mi estilo Muy de los que se me dan bien a mí De medir timings En plan... Pero no timing súper... Bueno, sé que es un timing un poco... Tampoco demasiado difícil No sé, lo he pillado muy rápido No es cosa de... Tener que estar ahí esquivando milimétricamente Y luego golpear milimétricamente Y su puta madre Te da como... Como chance Sobre todo si tienes el arma extendida Así que... No sé En cualquier caso lo he pillado Bastante, bastante, bastante rápido Este sí que lo bajé Menos mal Ahora Este para abajo Y este para arriba Este es el que más tarda O sea que menos mal que lo baje Vamos a echarnos un putote de mientras Me he petado la botella entera En los tres strings que llevo hoy Y pienso hacer un cuarto Porque después de este string En cuanto Mata a la puta En la derecha de Mergo O esté a punto de hacerlo Que ya lo he estado Pero bueno Iremos con StarCast 2 Todo cansado O sea voy a palmar MMR Como el otro Y aquí hice string de StarCast 2 Y... Eché tres partidas Perdí las tres Y dije Mira no estoy yo para esto hoy Y sude No quería hacer eso Este Ascensor es rápido Y como veo que se Activa muy rápido Lo voy a dejar ahí Vale Siguiente trail boss A ver Morirse fuera de combate Igual cero honor Yo que se En... Casi me caigo Ah... No se yo en los souls Y eso Yo creo que el mayor enemigo En los putos souls El que mas veces Mata a alguien novato Son las putas caídas Bueno Alguien novato Le mata cualquier cosa Pero las putas caídas Joder Vete a una ciudad infestada Y dime que te la has pasado Por primera vez en tu vida Sin morir ninguna vez Sería... Un puto logro Esa mierda Sobre todo Cuando ves la La Laito Dices Tengo que hacer un salto Pero llegaré Y... Y si no te quitas todo Y haces el salto El otro Medio Monís Dice Wasp Tod privatizaje Que Un Los Pas Dos Dos V Ber Dos ¡Suscríbete! 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 Eh... Eso ha sido... Muy bullshit Eso ha sido una putada Eso ha sido una putada Muy gorda Eso digo yo En segunda fase Que suele ser Antes he visto que era mucho más tarde Te apareció una segunda Ahora justo antes de que se fuera La oscuridad ha aparecido la segunda Un segundo y me ha puto matado Directo Ha sido como super bullshit Esa mierda Le salió un tentáculo de la neblina Estaba saliendo una segunda Pero eso Aparte de que pasaba más adelante en la segunda fase Ha sido como super gratuito Ha salido matacado y se ha vuelto O sea y se acababa la fase ya Me he quedado todo loco Me he quedado loquísimo A ver No parece complicado este boss Al menos en plan mantener la distancia y atacar No se si a alguien le resulta complicado De la gente que se ha pasado el juego y tal Pero le he pillado los timings Muy fácil No se si alguien peleó un poco más hasta encontrar los timings Yo como que ha sido llegar y Y hacerlo bien a la primera Porque el trail anterior Estuve a A cuánto A 6 o 7 golpes de matarlo O sea le bajé como un 80% de la vida Y fue como demasiado En plan Era el primer trail Este era el segundo trail literalmente Y fue como que le había pillado los timings Muy fácil Muy rápido Ahora me ha matado Ha sido un poco Extraño Ha sido muy bullshit Porque había aparecido la de segunda fase Pero O sea Ha aparecido solo para Solo para Espera ¿Dónde coño? Solo para matarme y ya está Así No me lo esperaba para nada A parte Hay que decirlo de siempre Como este reto es sin subirme la vida Pues me ha matado en one shot Si Probablemente hubiera podido tanquear ese golpe Si Si estuviera haciendo esto con Con vida Pero El reto es pasárselo por primera vez La primera vez que juego a este juego Sin subirme la vida Y así lo vamos a hacer No me 27 Sinascular Unos Sin Has Sí Sin Sin ¿Qué Sí Es ¡Gracias! 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 Antes intento esquivar por detrás y me cazo Lo bueno es que estoy dejando los ascensores abajo así que no tardo mucho Igual es bastante asequible Ya en el primer trade casi lo mato El segundo y tercero no han sido tan bueno Pero también estoy arriesgando más Estoy viendo más opening para pegarle para hacerlo más rápido O sea, antes en la fase de oscuridad no la estaba pegando en absoluto Y ahora la pego normal Al menos en la primera Luego cuando son dos noticias de merco no puedo pegar Sería un suicidio Vale, al menos eso Dejarme los ascensores abajo me está ayudando Esta es la buena Esta tiene que ser la buena Porque si no, BF Vale, se viene No es un camino tan largo Y lo mejor es que es un camino seguro Aquí está Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Me flipaba ahí Sabía que no tenía O sea Sabía de sobra Que no tenía timing para dos Pero mejor de fallar Eso es lo que pasa Cuando fallas el timing Que te mueres Pero directamente además Vale Lo voy a hacer normal Como antes Al final el primer 3 Ya sería el mejor de todos Pero eso es lo que pasa Cuando cometes un solo error Te mueres directo Si tuviera también Algún papel rayo o algo Aunque teniendo en cuenta Que no puedo combiar Nada más que cuando Se viene la fase de oscuridad Y demás Tengo píldora de sangre de bestia Esto me puede servir Este sí que es la buena Esta sí que es la buena 100% Ahí pues yo que sé Van a entrar las prisas O algo Pero aquí se viene 100% la buena A ver A ver Mi acta de función En manos de un cerco Ok ya entiendo Digo What the fuck Está esto muerto ahí Vale tío Que vaya bien la partida Loco A ver Vamos a bajar esto Y a los tensos Esta es la buena parte Sí Claro que sí La buena va siempre A la sexta Ya verás Va a ser irte tú Y matarlo A la primera además Vale Se viene Ahora sí Ahora sí Ahora sí A sin prisas Quería coger los ceroecos Coño Que vaya bien la parte ¿Me puedes hacer algún ataque bueno? Por favor Por favor ¿Me puedes hacer algún ataque bueno? Eso es nuevo Gracias No, no se está portando bien en esta Ese es nuevo Ok, está aprendiendo cosas el boss Mal diamond Muerto, 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 muerto Mal, 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 mal Ah Ese Joder No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Gracias! Te corto Me van a faltar el vigor de sangre al final para matarlo ¡Gracias! 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 ¡Uff! Vale, último intento Último intento, me voy con Normalmente hago Boss por stream o Zona hasta llegar al boss Y a Icha por stream Esta vez llegamos De un stream de boss Y se supone que toca zona Iber al boss Osea que cumplido, he cumplido, lo único que Sé que puedo matarlo Pero no con un vial de sangre De todas formas, aquí he intentado Hacer círculos como antes Pero antes los hacía por el borde exterior Por el borde exterior era bastante peligroso Digo, lo voy a hacer por Se me ha desconectado el mando Ahora, lo voy a hacer por Por un poco círculo medio Y demás Que desde ahí va a ser menos peligroso Y si que era menos peligroso salvo porque Me puede saltar, la que dejo atrás Luego aparece Más adelante la otra La que falta Entonces esa la puedo esquivar Pero si la que dejo atrás No se te transporta Sino que me hace otro ataque de salto Como me ha pasado ahora La lío Entonces tengo que hacer círculos por el borde exterior Que es peligroso pero Luego Y calculo que con el daño que estaba haciendo Me iba a durar tres fases de oscuridad Con doble Con doble boss Van a ser tres fases de oscuridad con doble boss Así que tengo que Aguantar consistentemente esa fase Porque todo lo demás es demasiado fácil Osea, me va a dar rabia Si lo dejo por aquí sin haber matado Llegamos una hora y diez Vamos a aguantar hasta una hora veinte o así Osea, un par de tres más y eso Y si no lo consigo Pues para el siguiente Lo mato cien por cien Pero es que con un vial de sangre voy jodido Porque algunos errores estoy cometiendo todavía Sobre todo en esa fase No No Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en el próximo video. Y para la gente de Twitch, creo que voy a ir con StarCraft, pero voy a perder todas. Así que nada, gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.